No sé qué, la gente habla, pero bueno, no sé qué, ¿y a usted le duele eso? ¿Le duele que viene en tiempo? No, no le duele, pero la verdad es que te regañaron. No, a mí nadie me regaña. El dulcero me dijo a mí que te estaba regañando. A él me regañaron, a mí no. ¿Quién me va a regañar? Mire, usted no está muy de acuerdo que le hagamos el sticker, entonces. ¿Se enoja? ¿Nos va a demandar? ¿Y usted? ¿Qué dice? Mira, yo por mí... Cero, cero colesterol. Y después te doy todo el modo que se devolvete. Y yo le digo que no, siempre lo van a hacer. Cabal, cabal. No, sí, mamá. Pero, haces lo conmigo. Yo ya le puse hasta... Le he puesto... Mira, le he puesto una peluca bien bonita. Te he hecho guapo, Joselito. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Ahhh! Le he hecho... No, no hay nada ahí. Está bueno. Lo he hecho. Lo he hecho. Mire, a ver. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se molestan? Mire, nosotros... Nosotros... Nosotros y la gente sabemos que... Nada más. Es una broma. Nada más. Sí, claro. De ahí a usted... Ellos lo que hacen es... Empezar a decir cosas para que usted se enoje. Pues sí. ¿Qué hacen? No, me molesto y llorando. Le está llorando. Cuando la papi está llorando. ¡Hola! ¡Hola! Orlando, le preguntaba a ella. Chupa el bombón, pues quiere ver cómo lo chupa. ¿Por qué? ¿Por qué? No, dame. Mira, yo te vi una cosa. La Carla no estaba llamando y llamando. Él la ignora ahí. ¿La ignora? ¿Por qué la Carla lo ignora en el baile? ¿Por qué? Porque aquí es la de él y las de ella. Yo estoy de acuerdo que él ignora. ¿Por qué él la ignora aquí? No, lo que pasa es que... ¿Por qué se fue la Carla? No, va a hacer un mandado y el tío allá va a venir. Ah, yo le digo a él que no tiene que ser así porque tiene que hablar de ella como sea. ¿Por qué no le hizo casa, José Luis? ¿Por qué no le hizo casa? No, este es el dúo dinámico Titi y Kaka. El dúo es Kaka. ¿Quién es Titi y quién es Kaka? El jueves allá en la rica me dio una cuenta que está con teclado. ¿Qué sabe de que un poquito de un poquito tiene que hablar de su parte también? Aquí estamos. Se la dijo a usted solo. ¿Ah? Se la dijo a usted solo. No, 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 no. Yo te era el visto que yo te decía que era en aquel momento. Yo le he compartido mucho tiempo. Ella, ella, ella ha sido su primer bailarina. Para el que me ha tenido. Ella no tiene que... Así que la verdad es que ella no tiene que mandar a la gente y que la va a traer. Gracias. Yo le estaba con ella. Yo le estaba con la rara. Yo le estaba con los partidos. Sí, pero la mujer quiere bailar con otro. No, es que la... Mira, la mujer la puede bailar con quien quiera. Él no baila con otra gente porque no quiere. Para abajo. Ahí hay un montón de señoras que quieren bailar. Este es la mente de este tío. Yo bailé con la chiquitina. Está bien, no baila. Bien, bien, enojo. No te voy a decir una cosa. El dedo, mira. Vaya. ¿Qué? ¿Me está teniendo el dedo? ¿Era que lo vaya a bajar? El dedo. El que lo tenía. Vaya. No te voy a decir una cosa. A ver, le pongo a ese vedón. Me la vas a pagar todos ustedes. Yo no te estoy a bailar. No, pues ahí estamos. Y una vez le puedo decir. Yo no sentía ganas de bailar. Por el exceso de tu niño. No me sentía bien. No, no te sentía bien por el mismo que tenía. Esperame, 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 esperame. Porque como yo iba a estar bailando. Y yo no me sentía. Y usted quería que a la puerta bailar. Y a mí bailaría. Pero entonces para qué fue. Ay. Yo no sé. No sé. ¿Por qué tenieron ganas de bailar? ¿Por qué? No, ya no. No lo dejaron entrar. Yo dije, lo mejor voy a morir. Sí, verdad. Yo dije, señor. Pues sí, porque si usted se sentía mal. Por lo que había pasado. ¿No hubiera ido? Sí, porque... Miren, ellos no fueron, ¿eh? Y nadie les ha dicho nada. Y nadie les ha dicho nada. ¿Podría leer aquí un comentario? Vaya, espera, que me van a leer un comentario. Saludos al mejor bailarín de El Salvador, el dulcero Sabrozongo. ¿A dónde está? Noque, noque. No, pero ¿dónde está? El dulcero está pronto. El dulcero está pronto. Se enojó porque leyeron el dulcero Sabrozongo. Hey, vení, hombre. Ya fue enojado, ¿eh? Me digo, pues. Bueno, buenas tardes ahí a... Hey, a Roque y Tuco. Feliz tarde. ¿Eh? ¿Cero Sabrozongo? Mira, cero Sabrozongo. El dulcero, mira cuántas. Saludos a Capri y el ocio. A ver. Vamos a venir. Vamos a ver que Jorge nos quiere. ¡Vamos! Yo ya estoy del volante. A ver que vos no es el que... No quisiste bailar con la Carla porque no quiso ella. ¿No? ¿Quién lo bailó? 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 No le doy dos veces con ella. ¿Quién lo bailó? Porque no bailó con ella. No bailó con él. Bailó a otros. Él también, él tiene una culpa y... Él dice que por respetar el volante y bailando... con la cafetera, con otra señora, de ahí puede ser que los tibes no respeto nada, porque si hubiera sido otro no hubiera llorado por cierto, yo creo que la vamos a adelantar no, la vamos a adelantar, vamos estamos urgidos es por otra cosa, es... no, para otras cosas personales es por otra cosa oye, 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 va a tener más derechos odio, ya quiero disponer yo de él por eso vamos a adelantar la boda no, por otro motivo la vamos a adelantar pero si, siempre están invitados, yo les voy a empezar a tirar en noviembre por ahí, por ahí en noviembre, donde vaya que te vaya, oye, oye, no no, me voy a invitar a tu chica y a vos también ahí ¿qué? ¿qué dice? no sé, no sé quién es la chica de Yona no, tenés chico saluditos, Santer Merlinda gracias por el saludito, Santer Merlinda niña Santer Merlinda, saludos no, Yona, yo sé que no tenés, tranquilo ¿no, Salito? la cariñosa la cariñosa no, Jorge, la nueva idea yo voy a poner un salón de cariñosa y con aquel vamos a hacer socio con Yona ahí va se va a llamar Diviértete con Yona así va a llamar, va Yona por eso ese se es diviértete con Yona diviértete con Yona la vergüenza ¿quién va a bailar? dale usted vayale, va a enseñar cómo bailar, dice ahí está ya le quitó el puesto a Joselito sin compasión la música la lleva aquí internamente está bueno yo quiero bailar con alguien ahí va con Cero ahí está con Cero y Joselito, ve saluditos saluditos gracias Ana Julia gracias sonríe ahí nos están tomando fotos aquí atrás del niño Joselito que quiere bailar con usted dice mire no le estoy mintiendo uno bailando solo no le hace no hombre y lo abraza a Joselito le gusta que lo abracen a él le gusta que lo abracen a él le gusta que lo abracen no está bien y lo abracen está bien bueno yo lo voy a abrazar papacito papacito que yo lo voy a abrazar papacito usted dice que lo que le gusta es que lo abracen no va a bailar también va a bailar también la lleva adentro la lleva adentro la lleva adentro no va a bailar no va a bailar algo que le gusta a Joselito no que no pues no lo digo 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 pues se iba a dar pollito pero Joselito mejor dale pollito a él ve Joselito dale pollito a los hombres así como comparten contigo ay dios se le va a caer algo a esto mejor le sacamos agua a ese poste a ese grado y claro va Jorge venga Joselito como estamos después vayas lo llevaron es que no se trata de eso Joselito dale algo hombre el hombre te da el día le dieron 40 dólares le dieron al parque San José ahí estamos pues yo pues si pero vos le puedes dar a alguien y no puedes esperar la bendición del mismo que te le estas dando va Joselito antes que se vaya y le mande saludos Carlos Portillo saludos a Joselito cuerpo de huevo dice ahí gracias 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 el huevo se lo debo decirle cuando vaya con un saludo pero no pero no va defendiendo la gente pero muchas gracias por el saludo usted tiene que dar sin recibir si cabal o dar pero no esperar tiene que dar sin esperar recibir del mismo que le ha dado si te ponen apodo es mejor hombre si me ha dado un alcalde con que le ponen Jose es que todo fue la ruina imputate que mi hijo y papá y ahí un talque todavía a ver la vida flore yo soy hombre las cosas las tiene que ir vas a dar pero porque te he dicho algo a ver el beso alcalde que me de un beso el kilo este hombre Darse un beso de hombre. Dos maestritos estaban hoy en la mañana. Besos. Y nadie le está haciendo nada. Las manos que le besen. Me besaban mejor que las mujeres. Uy, uuuh. Así le digo. Aquí voy yo, dice el dulcero. Aquí estoy yo. Pues sí. Hey, cintura de guato. Ya hay cintura de guato. La vamos a bailar. La vamos a bailar. Es quien de ustedes es, de los dos es el hombro. Ah, la regaste. Viste, va. Viste que... Hey, quien de los dos es el hombre. Este y este. De vez en cuando. De vez en cuando. Es que se turnan. Prisa. El día que yo me muero. Tienen que ir todos los de suerte. A ver el cuervo más en este país. Ah. Y quien te lleva un congi. Yo le he dicho que es un mierda. Claro. El día que José Nito se muera. Tienen que llevar un congi. Era otro. Yo le dije porque estaba reclamando el trabajo. ¿Qué? Hay derecho a la autoridad. Esperen, vamos a ir para otro video. Esperen, esperen. Un congi. ¿Ah? Cuando...